Provecho. Bien bonita que hiciste, ¿eh? Supieron en la escuela que tengo una hermana comunista. Martín. Basta. Eres increíble, Martín. Lleva y apenas dos meses metido en esa escuela y ya estáis hablando como milico. Ah, viadora. No milico. Pinochetista igual. A ver, Claudita, ya pues. Se puso comunista, ¿no? Azula, ¿qué pasa? Prefiero ser comunista a ser momio. En esta casa no hay ni comunista ni pinochetista. Hay personas. Pero, papá, lo que yo le quería... Pero nada, tranquilo. Estoy hablando yo. Con su mamá nos hemos sacado la cresta para criarlos como personas. Y si quieren seguir viviendo en mi casa, se tienen que respetar. Claudita, no sé si usted se ha dado cuenta, pero con su mamá estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que usted pueda ir a la universidad a estudiar y no a meterse en política. Usted no me puede prohibir que yo piense, papá. Piense todo lo que quiera. Eso yo no se lo prohíbo. Pero, ¿sabe usted cómo su mamá y yo vamos a pagar sus estudios? Nos endeudamos cuatro años para que usted pueda estudiar. Así que si quiere jugar a la política, mi hijita, muy simple. Se busca una pega y se olvida de la universidad. Punto. Siéntese. Permiso, no. Siéntate, mierda. El papá del Francisco, ¿qué hace? Pero si usted sabe. ¿Qué es lo que hace el papá del Francisco? Le estoy preguntando. El abogado. Ya, ¿y yo qué soy? ¿Yo qué soy? Vendedor. Justamente. Vendedor de una tienda. Si a usted le pasa algo, ni Dios lo quiera, pero si le pasa algo con su mamá, no tenemos ni plata, ni pitutos para ayudarla. ¿Entiende eso, mi hijita? ¿Le entra por la cabeza? Su papá está hablando como si lo dices fuera verdad. Ya. Vamos, vamos. Vamos a la pieza. ¿Mamá? Ven, vamos. Ana, siéntese, siéntese, Ana. ¿Qué es ahí, Feli? Quiero que escuche lo que voy a decir. Tengo 45 años y ninguno de ustedes me va a enseñar a mí cómo son las cosas. Cuando queda la escoba, la gente como nosotros es la que paga el pato. Los que están arriba, los generales, los políticos, esos nunca pierden. Nunca. O se quedan con el poder o son los primeros en salir cascando. Los primeros. Y la gente como nosotros es la que se queda. La que tiene que seguir trabajando y pelando el ajo para poder seguir viviendo. Así son las cosas. Y siempre van a ser así. Hijo, yo estoy muy orgulloso de que usted sea piloto. ¿Cómo no voy a estarlo? Pero una cosa no se le puede olvidar nunca. antes de ponerse ese uniforme usted se vestía con la ropa que le compraba su mamá y su papá. ¿Entiende? Estudien, chiquillo. Aprenden lo más que puedan. Pero ningún profesor ningún oficial les va a enseñar lo que es correcto. Lo que está bien. Porque eso, señor, eso lo aprendieron en esta casa. Con esta familia. Ya. Comemos. ¿Tienes onda? No, ¿para dónde va? El caseroleo.